Otro tema que se incorpora a partir de las cero horas es el tema de la denuncia online, que hemos pasado ahora al intendente un video explicativo, donde quien es víctima de un delito, ya sea de lesiones, daño o robo, sin lesiones, ya sea un daño, un robo o un hurto, cuyo autor no es conocido y es en la vía pública, o sea el típico hecho es el que le rompen el vidrio del auto y le roban la cartera o el portafolio, en esos casos puede hacer la denuncia desde la computadora de su casa, desde el link del Ministerio Público Fiscal, o bien hay una aplicación que es la que nosotros la pueden tomar, es una aplicación Android, donde desde el celular lo pueden hacer. Igual si por ejemplo se trasladan al municipio, que es lo que estamos hablando con la municipalidad, y la persona para evitar ir a la comisaría puede hacerlo desde allí, ya que en este caso quedan registrados, luego van estas mismas denuncias, son trasladadas al Ministerio de Seguridad para los fines de prevención, y esto es revisado desde Mendoza, cada una de estas causas, por si hay un error, por ejemplo denuncian un hecho que no son estos, porque estos hechos son aquellos donde el autor es desconocido y es muy difícil ubicarlo, pero si es un robo con armas o si es un delito, donde hay una cámara donde se puede identificar, o bien la persona dice que sabe quién es, se traslada sin citarla, la causa la trasladamos de oficio a la unidad fiscal, y luego será citado, porque ahí en esa denuncia deja dicho su mail, su número de celular, que es donde tratamos de modernizar el sistema.